hola hola qué tal cómo andan bienvenidos una vez más a este ciclo de clases en vivo que se llama plegando juntos yo desde mi casa y ustedes desde la suya nos juntamos una vez más a través de internet para hacer origami hacer una pieza distinta todos los domingos hoy vamos por la clase de número a ver déjenme pensar no sé si es la 31 o la 32 de este año a ver mis secretarias que andan por ahí siempre me avisan y me dicen me corrigen un poquitito hoy arranque un poquito más tarde 11 y media de la mañana domingo 2 de diciembre de 2018 arrancó diciembre el último mes del año y ya son las últimas clases en vivo del año que hacemos y pero bueno ya hay un montón hechas del año pasado y de éste así que los que se suman por primera vez a este ciclo de clases en vivo tienen para ver en el canal de youtube todas las clases que venimos haciendo a lo largo de estos dos años ya casi cumplidos de clases en vivo bueno ahí veo que se empiezan a conectar está ilín está virginia la clase 32 gracias vir muy bien lilian quien más mire y valeria ahí me están diciendo todos que la clase número 32 muy bien hicimos ya este año 32 piezas de origami para que las puedan hacer todo el mundo no hace falta como les digo siempre tener experiencia ni haber hecho origami en algún momento estas clases son para que las hacemos paso a paso para que las puedan hacer todos y siempre que tengamos los materiales que generalmente es un papel cualquier papel si lleva alguna especificación especial yo les aviso así que bueno nada tengo pendiente del domingo pasado de conectarme con andrea andrea creo que está conectado por acá o está por conectarse andrea ventriji que ganó el sorteo de la vez pasada que todavía no me contacté para poder hacerle llegar los papeles que ganó y tengo que hacer el sorteo de todas las fotos de los pinitos que mandaron que ya tengo los papeles preparados en la latita para sortear un pack de papeles de malula malula papel en movimiento que nos dio varios packs para ir sorteando así que ya sorteamos uno el domingo pasado y ahora vamos otro más con todas las fotos que mandaron de los pinitos que fueron un montón y están hermosos todas las fotos que fueron mandando a ver hola damaris saludos de puerto rico muy bien que nos saluda por ahí ahí esperen que toque cualquier cosa ahí quien más anda para y liliana maría jose rosana y me van a tener que disculpar pero estoy sigo hecha pelota de la garganta estoy sorda de un oído así que un desastre bueno qué es lo que vamos a hacer hoy si por eso dije el apellido andrea andrea ganó la vez pasada andrea ventrici ganó el domingo pasado si ahora todavía no dice el de este domingo el sorteo de este domingo lo vamos a hacer ahora antes de empezar con la clase bueno ahí está la ganadora del domingo pasado hola marisa ahí se va sumando gente bueno hoy para hoy vamos a necesitar yo les había dicho vamos a hacer esta ruedita que está acá es una rueda bastante clásica sirve para adornos adornos navideños para podemos jugar como siempre les digo con los tamaños y los colores si esto mismo yo lo hago en otros colores que no sean navideños sirve para cualquier otra cosa lo mismo si la hacemos más grande la hacemos más chiquita así chiquita sirve para colgar del arbolito para colgar de una puerta para lo que quieran la podemos hacer más grande y la podemos usar de centro de mesa de base para los pinitos por ejemplo bueno para lo que se les vaya ocurriendo se puede hacer perfectamente para hacer esta rueda o esta rosca vamos a usar papeles rectangulares no vamos a usar tijera no para hacer esto solamente la tijera para cortar el papel previo a empezar a pegarlos y entonces yo esta rueda la hice con rectángulos 8 rectángulos de 10 x 5 centímetros yo les dije que se tenían en su casa papel para origami de 10 x 10 o de 15 x 15 servía igualmente necesitan cuatro papeles cuadrados y a esos cuatro papeles cuadrados los cortan a la mitad y ya tienen los papeles para hacer esto sí hola sara al veo que se van sumando quién está más mirta belén bueno por ejemplo yo tengo estos papeles que son de 10 x 10 son papeles del pack navideño de origami teca ya vienen así surtidos en un pack yo elegí dos rojos y dos medios doraditos y a estos papeles los voy a cortar a la mitad sí y con esto voy a armar mi figura de origami de este domingo bueno a ver ahí que veo quién más se suma hola celeste hola ani hola jana mara bueno bienvenidas todas vamos a plegar es muy sencillo hacer esto y queda muy muy lindo bueno estoy un poquito mal de la garganta ya doy vuelta la camioneta no retraso más y no hablo demasiado así no se me no me congestionó toda voy a dar vuelta a la camarita hacemos el sorteo a les conté en el grupo que finalmente vamos a hacer intercambio navideño sí después de toda la charla que les hice el domingo pasado sobre el intercambio de tarjetas para navidad lo voy a hacer y se anota por supuesto la que quiera participar si no es obligación de que participe todo el mundo ni nada la que realmente se comprometa y quiera participar de el intercambio de tarjetas navideñas se anota y lo hacemos lo que sí les pedí un tiempito voy a ver si esta semana lo puedo programar y hacer es armar un formulario donde ustedes se puedan anotar con todos sus datos nombre apellido y dirección básicamente que es lo que necesitamos para hacer el intercambio y voy a hacer las aclaraciones lo más específica posible para que la que quiera participar se comprometa de verdad sí y todos los que se anoten para participar reciban su tarjeta y no quede nadie colgado en el medio sí entonces quiero detallar detallarlo bien ponerle bien los precios del correo y demás para que puedan evaluar si desean anotarse y participar del intercambio o no así que eso seguramente lo voy a estar haciendo esta semana y ya lo voy a estar publicando en el grupo sólo en el grupo lo voy a publicar porque la vez pasada que pasó lo publiqué en el blog y en el blog hay gente que lo ve en la página web hay gente que lo ve que no está en el grupo hay varias que se anotaron que están fuera del grupo y pasó esto que después no se comprometieron y no enviaron la carta o pasó algo en el medio y no hubo forma de contactarla así entonces solamente lo voy a hacer interno para nuestro grupo de plegando juntos con claris que está en facebook y el que no está todavía se puede unir son bueno a ver vanina pregunte si son de 15 por 15 qué cosa no entiendo la pregunta van y los papeles y son de 15 por 15 los cortas a la mitad te quedan rectángulos te quedan rectángulos de 7,5 por 15 qué más anda por ahí ahora jime eso ahí te dice maría josé los cortas a la mitad bueno doy vuelta a la camarita hacemos el sorteo del pack de papeles con todas las fotos de los pinitos que mandaron la vez pasada y y nos ponemos a plegar así ya no los entretengo más le voy a pedir a mi asistente que está por acá hola asistente si me trae un vasito de agua así no toso gracias bueno no empiezo sin él me dice mientras voy dando vuelta la camarita y valen va a venir a sacar un papelito para ver quién gana el pack de papeles de malula que bueno acá tengo como siempre los papelitos preparados y este va a ser el pack que voy a sortear hoy bueno a ver tengo acá los papelitos como verán estas veces son más chiquititos son un montón un montón de fotos estuvieron mandando del pinito quiero decirles que subí en instagram el videito rápido de cómo hacer el pinito y la verdad que tuvo tanto éxito como el videito de la flor de loto más o menos así es impresionante la cantidad de me gustas y de compartidas que tiene ese videito terrible bueno ahí se van sumando más si me va a cobrar el servicio de sorteo también ahí está bueno a verdad le valen revuelve un poquito y saca un papelito a ver quién se gana el pack de papeles va a salir una de las 46 o 45 porque van bajando y son 46 hay personas mirando 46 personas bueno está tan tan saca un papelito a ver quién es la ganadora dale a ver a ver a ver maría elena ponte maría elena ponte a ver ganaste mandaste tu foto del pinito del domingo pasado y has ganado este pack de papeles de malula que bueno que está hermoso si bien en 20 papeles 24 papeles con este diseño y un diagrama de este lado para hacer una figura de origami sí felicitaciones para maría elena que se contacte vamos a ver si se contacta ahí están felicitando está valen leyendo los mensajes por eso bueno vamos a correr esto para acá y vamos a preparar el material para la clase de hoy vamos a hacer esta ruedita es una rueda modular porque vamos a usar ocho papeles elegí cuatro de un color y cuatro de otro para hacer esto yo elegí cuatro papeles de 10 por 10 y lo voy a cortar a la mitad no los tengo cortados todavía porque les quería mostrar para que les quede grabado como preparar los módulos cualquier papel cuadrado que tengan del tamaño que sea si es más chiquito si es más grande es lo mismo es un cuadrado de papel que necesito cortar a la mitad para empezar a plegar sí entonces yo los voy a cortar ahí ya tengo dos ustedes creo que ya los tienen cortados sino apúrense y lo hacen ahora ya tengo dos más y ahora vamos con estos dos más y el último papel dos más entonces tengo dos cuatro seis ocho ocho rectangulitos sí chicas este cúter es genial no tengo más no consigo más pero origami teca vende unos similares que cumplen exactamente la misma función sí bueno vamos a empezar a plegar ya tenemos preparados todos ahí están todas locas con el cúter en la origami teca chicas lo venden no es este exactamente pero es un cúter que sirve para cortar bueno vamos a tomar uno de nuestros rectángulos esto es muy fácil tenemos que hacer ocho veces lo mismo con estos papeles y vamos a doblar vamos a empezar con la cara blanca para arriba o el color que queramos que se vea de este lado para abajo vamos a ubicar el papel así en forma lo más largo horizontal y lo vamos a doblar a la mitad una vez que lo tenemos ha sido hablado vamos a doblar las dos esquinas así todo este lado lo hacemos coincidir con esto las dos las dos solapitas y este lado también y una vez que doble las dos esquinas fíjense que lo abierto me quedó arriba doble las esquinas para abajo y lo abierto me quedó arriba una vez que hice esto lo doblo a la mitad y nos queda este módulo con las esquinas acá escondidas y estos bolsillos acá arriba si esto mismo que acabamos de hacer lo tenemos que hacer con todos los papeles voy a dejar esto acá un costadito voy a tomar otro y empezamos de vuelta doblo la mitad fíjense que lo abierto me queda arriba presten atención por favor a esto porque si lo hacen al revés no les va a servir doblo las esquinas está para abajo esta otra y una vez que hice esto doblo al medio vamos con otro más lo abierto está hacia arriba y doblo las esquinas para abajo y y y y y y y y y Hablo poquito, chicas, porque estoy con tos Bueno Seguimos Es muy fácil, Lucho El plegado este Acá ya plegué cuatro de un color Voy por los otros cuatro Ay, sí, chicas, estoy hecha pelota No se me va con nada La tos Lo más molesto es el oído Pero bueno, esperemos que se me vaya pronto Ahí estamos Me faltan dos Ahí Último, como vienen ustedes ¿Vale? Y ya está. Bueno, yo ya hice todos mis modulitos. A ver ustedes, ¿listo? Estamos. Tengo cuatro de un color, cuatro de otro. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos que encastrarlo. Voy a tomar un modulito de un color y otro de otro porque voy intercalando, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos unos bolsillitos. Ayúdense con un palito si tienen, con un escarbadiente, con un lápiz, con la punta de la plegadera, con lo que tengan a mano como para abrir los bolsillitos. Lo pueden abrir con la uña también si pueden. La idea es tener en cuenta este bolsillito que se forma ahí y este otro bolsillito que se forma de este lado. A veces, si no, está muy abierto. Lo pueden abrir para aflojarlo un poquito. Ahí. ¿Ven? Necesitan tener en cuenta. A veces es complicado. Pero bueno, la idea es meter la punta de este módulo. Siempre tenemos las puntitas acá y lo abierto acá arriba. Las tenemos que insertar adentro de esos dos bolsillitos. Acá puede que transpiren un poquito. Esto es mucha paciencia. La idea es meterlos ahí adentro. Con cuidado y con paciencia. Esperen, a ver, es que yo encima no quiero sacar de abajo de la cámara. Los módulos sí me cuesta ver. ¿Ven? Ahí pongo uno. Con la misma puntita del papel podemos abrir el bolsillito. Bueno, ahí se me está complicando, chicas. Esperen. Ahí. La idea es meter las dos puntitas en esos dos bolsillitos y hasta donde traba, dejarlo ahí, ¿sí? Acá tengo los otros dos bolsillitos. Ahí. Uno y otro. Agarro de otro color y vuelvo a meter ahí adentro. Uno de un lado. Uno de un lado. Paciencia pura, chicas. Ahí va. Siempre es este bolsillo y el otro del otro lado, ¿sí? El que está acá, estos dos papeles. Agarro de otro color y voy intercalando yo los colores. La idea es que si hacen, empujan con las puntitas de este módulo, se vaya abriendo y aflojando, ¿sí? ¿Ven? Que si yo lo abro el papel con la puntita de este módulo y voy haciendo juego deslizando, va entrando. Pero es paciencia, ¿eh? Paciencia. Nada es mágico acá. Aunque parezca, que es mágico, todo lleva trabajo. ¿Alguna ya insertó todos los módulos? Yo voy bastante lento. Fíjense que quede bien puesto adentro del bolsillo, ¿sí? Porque a veces parece que entra, pero no. Entró ahí adentro y no es. ¿Sí? Y aquí Si quieren pueden ayudarse con un brochecito Que les vaya sosteniendo así, por ejemplo Y que no se les vaya desarmando O que les vaya sosteniendo estos dos Ahí, entonces Ayuda a sostener un poquito, ¿sí? Y aquí Zulma, ya terminaste muy bien, Zul Y aquí Y aquí Paciencia, paciencia, muy bien Muy bien, ahí van terminando Me falta encastrar este último Pasa que este bolsillo lo tengo recontra-recerrado Así que lo vamos a aflojar un poquito con el palito Esperen Saco un poquito porque a veces me es más fácil manipular el papel más cerca Más cerca mío, digamos Y no puedo ponerlo con el teléfono Ahí estamos Ahí estamos Bueno, ahí quedó Ahí estamos Muy bien Ahí quedaron las dos roditas Bueno, ¿qué tal les fue? Salió Salió evangelina muy bien Marisa muy bien A lo mejor con papel más grande es más fácil el castrarlo Yo usé papel chiquitito Miren Entonces por ahí con papel más grande Los bolsillitos son más fáciles embocar la punta en el bolsillo Bueno Ahí estamos Estoy leyendo lo que me ponen, ¿eh? Bueno, espero que les haya salido, que les haya gustado Practíquenlo Saben que el video lo pueden ver la cantidad de veces que quieran Yo en la semana subo este video al canal de YouTube Pero saben que queda también en esta fanpage de Facebook de Plegando Juntos Está el Instagram también de Plegando Juntos Y si suben fotos a Instagram Acuérdense de poner el hashtag Plegando Juntos Y si quieren Ay Si quieren me pueden etiquetar O mencionar como Origami al Alma Que es mi cuenta principal y la que más uso La cuenta de Plegando Juntos la tengo como secundaria La uso y la veo Pero a veces no es tan frecuente como uso la otra La principal de Origami al Alma Bueno Es re lindo Este adornito Bueno Le pueden poner una cintita Un moñito La pueden decorar como quieran La pueden dejar así La pueden hacer toda del mismo color Del mismo papel La pueden hacer plateada Dorada Como a ustedes más les guste Bueno Hoy no voy a ser vivo por Instagram Porque como verán Sigo mal de mi garganta De mi tos De mi oído Así que estoy bastante molesta por ese lado Así que no voy a ser vivo en Instagram Solo acá Vienen acá a ver el video las veces que quieran Y está El paso a paso de cómo hacer la rosquita Bueno Da trabajo el encastre Sí, pero se puede Muy bien Bueno, les mando un beso a todas Gracias por estar del otro lado Que termine lindo el domingo Hoy un domingo Fresquito, ¿no? Acá en Buenos Aires Hay solcito y algunas nubes Pero se puede disfrutar Así que bueno Les mando un beso grande Gracias por estar ahí Y nos estamos viendo en la semana en el grupo El sábado que viene tengo taller en Adrogué Así que a las chicas que van a venir al taller Las espero para plegar El sábado que viene Y bueno, nada Nos estamos viendo en las redes Sí, les mando un beso grande Gracias por estar ahí Acuérdense de mandar la fotito al grupo Y si la usan en Instagram En Facebook también, ¿eh? Pueden usar el hashtag Plegando juntos Y ahí se centralizan todas las fotos Bueno Un beso para todas Chau, chau Nos estamos viendo Adiós